El jefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan presentó una querella penal contra el humorista alemán Jan Bommerman por un presunto delito de injurias. La canciller alemana Angela Merkel coincide con el hecho de que el poema satírico dirigido Erdogan y que el actor recitó a finales de marzo en un programa de la cadena pública alemana ZDF es un hecho intencionadamente ofensivo. La fiscalía de Magunzi al oeste de Alemania y en donde se ha presentado la querella ya había recibido una veintena de denuncias de ciudadanos contra el humorista, pero la polémica aumentó cuando la embajada turca entregó una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín para solicitar un proceso judicial para el cómico.